El Espíritu de la Santísima Muerte Para aquellos que han querido hacerme daño Para aquellos que me han querido dañar Para aquellos que me han querido traicionar Para aquellos que se han convertido en una llaga para mi vida En el nombre de Huaycapul, Huayacatán, Juan de Yaracuy, Cacique Caracas Y vamos a invocar ahora unas cortes celestiales que no fallan en una Que son las cortes cubanas